Inicia Mariela. Bien, bueno, buen día a todos. En el día de hoy les voy a presentar la investigación realizada titulada Reflexiones sobre el profesional en turismo en la administración de parques nacionales, una aproximación a la posición del licenciado en turismo, caso Parque Nacional Lanín. La intención del presente estudio ha sido indagar respecto de la posición actual del profesional en turismo, más específicamente del licenciado en turismo, en la administración de los parques nacionales a través de un estudio de caso que es el Parque Nacional Lanín. Se eligió este parque en el sentido de que demuestra a través de sus herramientas de planificación y gestión interés en el desarrollo del uso público y se encuentra dentro de las 11 áreas naturales protegidas más visitadas de la Argentina, demostrando año a año un incremento notable en su visitación. La investigación parte de dos puntos fundamentales. Por un lado, los parques nacionales año a año atraen visitantes de todas partes del mundo y el turismo de naturaleza, según la Organización Mundial del Turismo, está creciendo a un ritmo tres veces mayor que la industria en general. De hecho, el turismo conforma entre la tercer y cuarta economía del Producto Bruto Interno a nivel país. Y por otro lado, tenemos profesionales en turismo que aún provienen de un campo donde su cuerpo teórico de conocimiento propio se encuentra en construcción y han de demostrar esas habilidades, conocimientos y capacidades que han obtenido en su formación profesional en un campo como es los parques nacionales, donde existen disciplinas ya consolidadas. A pesar de los muchos esfuerzos y contribuciones hechos por varios investigadores, aún no hay una teoría unificada del turismo. Y este creciente interés por la actividad turística en las áreas naturales no significa que la actividad automáticamente se transforma o se realiza en un momento fundamental que las administraciones y por ende su personal estén preparados para absorber esa demanda y asegurar que el uso público en las áreas naturales protegidas sea manejadas de la mejor manera y más óptima. Para abordar esta investigación se propone hacerlo a través de la teoría de la economía para las prácticas sociales de Pierre Bourdieu, quien entiende que las prácticas sociales son el resultado de los campos que van a ser las estructuras externas, los capitales acumulados de cada gente y los hábitos que son las disposiciones internas que tienen que ver con las percepciones y todo lo incorporado de cada uno de los agentes. Si bien ha sido un desafío metodológico recurrir a una teoría de la sociología se creó oportuno aplicarlo, se creyó oportuno aplicarlo en el sentido de que, en el sentido de entender que el turismo es una realidad social compleja y no reducirlo a una mera práctica socioeconómica. El objetivo es a través de esta tesina contribuir al ejercicio del profesional en turismo en la planificación y gestión del uso público. Entonces, entendiendo que el turismo es una de las principales actividades que se desarrolla en los parques nacionales y que el profesional proviene de un campo del conocimiento joven. La pregunta es, ¿cuál es la posición actual del licenciado en turismo en la administración de parques nacionales nacionales? Según Bourdieu, para que exista un campo debe haber un capital en juego y agentes dispuestos a luchar. Un campo es un sitio donde existen posiciones y relaciones entre esas posiciones y la pregunta es, ¿cuál es ese capital que está en juego y quiénes son esos agentes que están dispuestos a luchar? Y los agentes, como se mencionó anteriormente, van a estar determinados en parte por los hábitos y por el volumen de capital acumulado que ellos traen. Entonces, el objetivo general de esta tesina va a ser indagar respecto a la posición actual del licenciado en turismo en el campo del Parque Nacional Lanín, en pos de contribuir al ejercicio de su profesión en relación a la planificación y gestión del uso público de las áreas naturales protegidas. Para ello se propusieron los siguientes objetivos específicos. Estructurar el campo del Parque Nacional Lanín, identificando a los agentes y caracterizándolos de acuerdo al capital acumulado que poseen. Conocer cuál es la percepción laboral de los agentes acerca de su situación particular y del parque en general. Conocer cuál es la percepción de los agentes del parque en relación al turismo y a los licenciados en turismo. Indagar acerca del capital cultural institucionalizado en su formación turística, teniendo en cuenta tanto la perspectiva de los profesionales en turismo que se desempeñan en parques como las autoridades de la academia. E indagar acerca de la realidad profesional a la cual se enfrentan los licenciados en turismo en el Parque Nacional Lanín. Para el marco teórico conceptual se organizó en tres apartados. Uno primero referido a áreas naturales protegidas, donde se hace mención a los principales conceptos referidos a, bueno, qué es un área natural protegida, qué son los parques nacionales, qué rol cumple la administración de parques nacionales, qué es el uso público, la planificación. Con respecto a la formación turística, se menciona, bueno, cuál es el rol de la universidad, cuál es el perfil y cuál es el objetivo de formación de los licenciados en turismo. Se hace un análisis de la variedad de titulaciones que existen en nuestro país. Y por último, un apartado referido a Pierre Bourdieu y a las prácticas sociales donde se analizan los principales conceptos de los cuales se toma esta investigación, que van a ser los conceptos de campo, de posición, de hábitos y de capitales. En este sentido, las decisiones metodológicas han sido, en principio, elegir un parque nacional y realizar un caso de estudio. Es de tipo sincrónico, realizado en una salida de campo que se hizo a la administración central del Parque Nacional Anín, ubicado en San Martín de los Andes. Allí se realizaron entregas de cuestionarios autoadministrados y entrevistas presenciales. Y también se realizaron entregas de cuestionarios autoadministrados y entrevistas en la Facultad de Turismo. El tipo de abordaje es cuantitativo-cualitativo con un esquema descriptivo y el muestreo es no probabilístico-intencional. Al llegar al parque, se decidió a qué departamentos, en conjunto con la Coordinación General, se iban a hacer entrega de estos cuestionarios semiestructurados y los permisos para las entrevistas. Con respecto a la propuesta teórica, se ha consultado previamente con profesionales de la sociología para ver si era oportuno y viable poder abordar este interrogante a través de la teoría de Pierre Bourdieu. Por otro lado, las unidades de análisis van a ser entonces los agentes del Parque Nacional Anín, en general, provenientes de distintas profesiones. Por otro lado, los profesionales en turismo en Parques Nacionales Anín. Se va a hacer entrevistas tanto a licenciados, técnicos y guías en turismo. Y por otro lado, las autoridades profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comaú. La selección de técnicas de recolección de datos han sido cuestionarios semiestructurados, autoadministrados y cuestionarios semiestructurados realizados a manera de entrevista. Para ello, se realizó una prueba piloto de los tres cuestionarios aplicados a agentes de otro parque nacional y uno a un personal no docente de la Facultad de Turismo Profesional de la Licenciatura en Turismo. En esta filmina podemos ver parte de la matriz metodológica donde se pueden ver los objetivos y cómo se cruzó cada formulario en función de cada unidad de análisis. Podemos ver que para el caso de los profesionales en turismo, se aplicó en todas las variables y para el caso de la academia y de los agentes del Parque Nacional Anín en general, se aplicó parte de ellos. Bueno, ahora sí vamos a los análisis de resultados. Con respecto a esto, para no hacer la exposición muy extensa, y hay muchos datos descriptivos que quizás para exponer en este momento no sean de suma relevancia, quizás algunos se van a pasar por alto, pero cualquier cosa al final de la investigación se puede volver sobre ellos y consultar con respecto a cada uno. Entonces, en relación al primer objetivo, quizás el capital que más se destacó ha sido el capital cultural, donde el nivel de educación obtenida de la mayoría de los encuestados ha sido a un alcance universitario. Y vemos que la licenciatura en turismo ha sido una de las titulaciones con más frecuencia. Por otro lado, otro aspecto que se les preguntó fue el reconocimiento profesional, y nosotros acá podemos ver que, si bien en general los agentes del parque sienten que existe un reconocimiento, en relación a los profesionales de turismo, y más específicamente a los licenciados en turismo, parece un poco indefinida la decisión si se sienten o no reconocidos dentro del Parque Nacional Ani. Cuando se les preguntó a todos los agentes que no se sentían reconocidos, por qué no se sentían reconocidos dentro de la organización, los motivos han sido por las urgencias y necesidades políticas del Parque Nacional, que ven relegadas sus tareas, sus propuestas, programas y proyectos por estos motivos. Por otro lado, esta imposibilidad de poder aplicar su profesión por el mismo motivo, y por no estar en un puesto de toma de decisiones. Y por otro lado, el contexto de movimiento y salarios del Parque Nacional Ani, que hace que no sientan reconocidos, ya que algunos relatos indican que no se sienten conformes, no se ven las calificaciones y en los ascensos. Con respecto al segundo objetivo, se tomaron algunos aspectos, algunas problemáticas que provenían del plan de gestión del 2012, para aprovechar la ocasión y evaluar si estas problemáticas persistían en el tiempo. Bueno, al parecer muchas de ellas persisten en el tiempo, ya que el 85% en dos variables coincidió en que existe superposición de roles y funciones, deficiencias en la organización interna y falencias en la comunicación e información entre áreas. También se considera que se actúa a demanda y que los recursos humanos no resultan suficientes para abordar el complejo de desarrollo turístico de manera integral. Por otro lado, con respecto a los licenciados en turismo, el 71,43% consideró que se trabaja más en tareas operativas y administrativas que en tareas de planificación y gestión. Aunque, por otro lado, se menciona que el uso público es una prioridad del Parque Nacional Ani y se ve reflejado en acciones concretas, lo cual queda un poco, se contradice un poco con lo anterior. Y con respecto a la efectividad de manejo, el 89,3% no pudo determinar cuál es la situación actual del Parque Nacional Ani, aunque casi la mayoría cree que sin duda el licenciado en turismo puede aportar a la efectividad de manejo desde su campo del conocimiento. Con respecto al siguiente objetivo, aquí lo más interesante ha sido que el turismo ha salido como la principal actividad que se desarrolla en los parques nacionales por los propios agentes dentro de parques. Esto no se aplicó solo a los profesionales en turismo, sino a todos los agentes. Y luego del turismo, bueno, le sigue la actividad ganadera y forestal y la conservación en tercer lugar. Cuando se les preguntó a la academia esta misma pregunta, se obtuvo lo mismo, el turismo como actividad principal, bueno, seguido de conservación, comunidades originarias y actividad forestal. Bueno, ¿y cuál es la relevancia del licenciado en turismo en la planificación y gestión del uso público en las áreas naturales protegidas? En relación a esta pregunta, los agentes han coincidido en un 78% en que es un agente fundamental ya que posee las capacidades técnicas para tal fin. Con respecto al siguiente objetivo, vemos que las titulaciones de los entrevistados van desde licenciatura en turismo, guía universitario y técnicos, y que la mayoría han sido graduados de la Universidad Nacional del Comaú. Cuando se les preguntó sobre las capacidades adquiridas que se encuentran en el perfil del licenciado en turismo, en la que se encontró la mayor cantidad de respuestas positivas, ha sido en la de asesorar en la planificación, elaboración de normas y políticas para la explotación y conservación de recursos turísticos actuales y potenciales, más que para la realización de planes, programas y proyectos de desarrollo de uso turístico. Bien, siguiendo con este objetivo, en un momento se les preguntó a los entrevistados qué entendían ellos por licenciado en turismo, si podían dar una definición de qué es un licenciado en turismo. Entonces, tenemos la definición formada por los agentes del parque, por la academia, y la definición teórica. Si bien a niveles teóricos la conceptualización no parece haber muchas diferencias entre las tres, se contrasta un poco con algunas respuestas de algunos de los entrevistados, donde nos indican que esta figura del licenciado en turismo, como que cualquiera puede tomar el lugar de un licenciado y actuar a la par, que su rol está desvirtuado, que existen muchas titulaciones diferentes, y al final las incumbencias son las mismas, que esto hace que el licenciado en turismo compita en desigualdad de condiciones con otros profesionales reconocidos. Quizás, en este sentido, las mismas leyes atentan contra la profesionalización. Otro punto que se ha mencionado ha sido que hace falta especializarse, que en esta concepción integral en la que se enmarca el licenciado en turismo, a veces se cree que se puede hacer todo y no es así. Y quizás esto es una invitación a reflexionar cuál es la distancia que existe entre la definición teórica y la definición práctica del licenciado en turismo. Bien, con respecto a indagar acerca de la realidad profesional a la cual se enfrentan los licenciados en turismo en parques, con respecto a la inserción laboral, han dicho que ha sido bastante complejo en general. Se ha mencionado que el techo es muy bajo profesionalmente, que el licenciado en turismo sigue subestimado, que se los ve más en tareas administrativas, pero saben planificar. Entonces, esto da pie a la siguiente, que es cuáles han sido entonces las dificultades profesionales a las cuales se encontraban en parques. Y aquí se pueden dividir dos aspectos fundamentales. Por un lado, algunas problemáticas que son más bien estructurales y otras problemáticas que son más bien profesionales. Las estructurales tienen que ver con las normas y reglamentaciones obsoletas de parques nacionales, la propia burocracia de la administración de parques, que hacen que se deba dedicar mucho tiempo a tareas administrativas y no de tiempo a las tareas de planificación y gestión, la escasez de recursos económicos, el incumplimiento de procedimientos, las falencias en la comunicación con otras instituciones, la política centralizada y la constante lucha de intereses. Esto también fue nombrado, el hecho de que las decisiones se toman en Buenos Aires y no se pueden tomar a nivel local, que son quienes conocen más el territorio. Y la academia ha sumado a estos problemas estructurales la descoordinación entre la gestión nacional y las provincias en que se asientan los parques y la gestión interna del sistema de concesiones, que se cree que es muy rudimentaria. Con respecto a las dificultades profesionales, se puede mencionar la escasa planificación de capacitaciones internas. Ellos han mencionado que si bien se realizan muchas capacitaciones en torno a la formación de profesionales en turismo, quizás no hay tantas, y deben formarse por fuera de parques nacionales. Y no contar con una especialización o herramientas necesarias para desarrollarse en parques, como por ejemplo mayores conocimientos en función de capacidad de carga o gestión participativa. Otra dificultad con la que se encuentran son las escasas prácticas profesionales para enfrentarse a un escenario como lo es el Parque Nacional Lanín. No existe tampoco una obligatoriedad en la profesionalización del turismo en parques nacionales, como sí para otras figuras. La escasa generación de nuevos productos que existen en parques nacionales, pero cuando los hay, se los promociona antes de estar listos para poder absorber los impactos del turismo. Esto genera una sobrecarga de los mismos, esto fue agregado por profesionales de la academia, y genera también, y también existe una falta de mantenimiento de los atractivos turísticos. Y también se ha mencionado la planificación insuficiente, que, como se mencionó anteriormente, queda en segundo plano por las urgencias y el gran volumen de tareas operativas y administrativas que se presentan. Para la academia, la gestión del uso público, la mirada sigue siendo muy por detrás del objetivo de la conservación. Con respecto a cuáles son los desafíos actuales y futuros. Bueno, en este punto se pudieron, se pueden, digamos, visualizar en estas cuatro categorías, resumir en estas cuatro categorías, con respecto a la planificación, el desafío sería poder pensar en una planificación a corto como a largo plazo, si bien existen documentos de planificación, como el plan de gestión de 2012, los agentes confirman que a la fecha es casi insuficiente o casi inexistente, pero que sin duda debería ser una prioridad y anticiparse ante cualquier tipo de demanda. Por otro lado, otro desafío es la modernización y tiene que ver con incentivar la modernización del Estado. Existe una necesidad de agilizar los procesos administrativos que demandan mucho tiempo, tiempo que profesionales podrían estar dedicándose a la planificación y poder establecer estas prioridades a nivel local y no depender tanto de la centralización. Por otro lado, otro componente es el relacional. Otro desafío es poder aumentar las vinculaciones institucionales entre organismos, ya sea entre parques nacionales, entre parques y provincia, entre parques y universidad, pero también hacia adentro, entre los mismos actores, aumentar la gestión participativa y la capacidad para hacer de esa comunicación una herramienta de conciliación y negociación y para parques también es un desafío evitar trabajar desde la prohibición. Con respecto al cuarto componente que es la capacitación, tiene que ver con esta necesidad de actualizar, de actualizaciones constantes sobre la profesión y los parques nacionales para estar aptos para la proposición de normativas nuevas o modificatorias para intermediar en gestiones participativas, pero sobre todo para poder contar con mayor poder de opinión y acción en pos de compatibilizar el uso turístico con la conservación y lograr además generar experiencias significativas. Y cuando se les preguntó a los entrevistados cuáles creen que son los aportes profesionales que brinda el licenciado en turismo en parques, se pueden resumir en estos tres ítems esta capacidad de ver de manera integral y estratégica el desarrollo del turismo en un territorio teniendo en cuenta la conservación, lo económico, lo social, lo cultural, ese saber cómo recibir la afluencia de visitantes y en modo en que la información es transmitida a los visitantes. Otro aporte ha sido resaltado es la planificación estratégica y la capacidad para evaluar el uso turístico en parques nacionales y la calidad tanto de los servicios como de las experiencias de los visitantes y por último la capacidad que tiene el licenciado en turismo para trabajar de manera interdisciplinaria con otras profesiones. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? La importancia de este tema recae sobre la responsabilidad que se tiene como profesionales en cambiar o mejorar la realidad actual en torno a este campo que son los parques nacionales. Si bien muchas problemáticas persisten en el tiempo, esto significa que quizás lo que se está haciendo no es suficiente para minimizar los impactos y sea necesario realizar mayores acciones. Si bien el concepto del turismo en parques nacionales ha evolucionado con el tiempo y hoy es reconocido como una actividad principal, eso demuestra la responsabilidad que se tiene como profesionales en este campo. Con respecto a la planificación y gestión del uso público, se ha mencionado en casi todos los testimonios que su implementación es casi inexistente, que si bien hay participación del profesional en turismo, en tareas de uso público, la ejecución finalmente resulta muy escasa, el profesional tiene mucho para aportar en este campo, pero se ve relegado a tareas administrativas y esto por prioridades de gestión o por urgencias del parque. Entonces, la pregunta es, ¿existe escasez de recursos o una incorrecta distribución de los mismos? Y quizás para esto habría que hacer un análisis más exhaustivo, ya que a priori existen licenciados en turismo trabajando en parques y trabajando específicamente en el departamento de uso público, con respecto al licenciado en turismo, si bien se puede definir que existe un cierto reconocimiento profesional y que se lo reconoce como capaz de administrar, gestionar, elaborar planes, programas, proyectos de uso turístico, se contrasta un poco con la realidad que existe en el Parque Nacional Lanín a lo que se ven reducidas sus funciones, quizás este asunto de lograr una profesionalización de la licenciatura en turismo en la administración pública y más específicamente en los parques nacionales sea una asignatura pendiente para poder encontrarse en una posición de toma de decisiones y para eso se requiere de herramientas y capacitaciones que le permitan formarse específicamente en este área. Entonces, ¿cómo es el campo del Parque Nacional Lanín? Bueno, a partir del análisis se puede decir que la posición del licenciado en turismo en el campo del Parque Nacional Lanín es compleja porque pareciera que si bien posee el capital cultural acumulado y simbólico ya que se afirma cierto reconocimiento necesario para destacarse dentro de este campo el capital político y económico de la estructura del Parque Nacional Lanín no le permite terminar de accionar lo que hace que se vean nuevamente realizando tareas operativas administrativas o relacionadas al uso público pero no dedicándose a una planificación y gestión activa del uso público. Entonces ¿cuáles han sido los aportes de esta investigación? Desde lo teórico ha sido esta intención de vincular los campos sociales y el turismo de entender al Parque Nacional Lanín no como una mera organización sino como una estructura social compleja y por otro lado poder tomar al licenciado en turismo como principal sujeto de interés analizar la administración desde adentro cómo se puede mejorar y evaluar la formación y la realidad para aportar información relevante para la toma de decisiones. En este sentido se extienden una serie de recomendaciones para cada agente entrevistado entonces para las autoridades del parque las recomendaciones son generar mayores oportunidades de vinculación universidad parque nacional vincularse con otros parques nacionales y áreas naturales protegidas para también conocer cómo ellos resuelven determinadas problemáticas que quizás se puedan resolver de la misma manera juntos incentivar la modernización del estado optimizar los recursos existentes disminuyendo la carga administrativa permitir la investigación en parques nacionales para generar propuestas de planificación y gestión externas que pueden permitirlo a través de graduados o de quizás estudiantes avanzados que puedan realizar investigaciones en parques que le pueda ser útil al parque y también una buena experiencia para el estudiante que puedan reconocer que tienen un potencial para ser un gran generador de experiencias turísticas y continuar promoviendo capacitaciones y o especializaciones con respecto a las autoridades de la academia las recomendaciones son generar cursos especializaciones o posgrados vinculados a las áreas naturales protegidas y a la administración pública para quienes deseen desempeñarse en este ámbito generar mayores oportunidades de vinculación universidad parque nacional a través de pasantías investigaciones y propuestas apoyar y generar investigaciones o trabajos conjuntos con parques nacionales de la provincia de Neuquén para presentar en organismos nacionales y aportar desde el campo científico a la generación de nuevas normativas que impulsen por un lado la profesionalización de los licenciados en turismo en parques nacionales y se avance sobre las nuevas actividades del turismo alternativo y las nuevas tendencias del turismo en áreas naturales protegidas y por y por último para los profesionales en turismo que se encuentran en parques nacional lanín se recomienda continuar capacitándose en todos aquellos temas que les brinden herramientas para el desarrollo profesional dentro de parques nacionales y demostrar esos conocimientos y habilidades adquiridas en su formación profesional y laboral participando activamente en todos aquellos planes programas y proyectos de uso público en este sentido si bien todas estas recomendaciones pueden parecer lejanas o muy difíciles de realizar se cree que son necesarias ya que lo más importante es poder luchar por una mejor administración de nuestros parques nacionales muchas gracias bueno no han pasado todavía 30 minutos yo quisiera ¿se me escucha bien? sí bueno Mariela a mí me gustaría ver si podés ampliar un poco los aportes que sentiste que hizo la teoría de Pierre Bourdieu digamos lo que específicamente elegiste como matriz teórica en el análisis digamos del objeto que es el grado de reconocimiento que hay para los profesionales acotados a licenciados en turismo en el parque Lanín bien la teoría de Pierre Bourdieu lo que permitió que era el motivo por lo que elegí es porque al entender los campos como este sistema de posiciones y de relaciones entre posiciones eso las posiciones están otorgadas bueno por las luchas de determinado tipo de capital y porque hay un capital que domina ese campo en este caso los licenciados en turismo no dominan ese campo y sin embargo el turismo es la principal actividad que se desarrolla chanel esta era quizás una de las premisas de las cuales también se arrancó la investigación que era este tema si el turismo es una de las principales ¿cuál es el rol? ¿qué es lo que cumplen los licenciados en turismo? entonces acá digamos la visión de Pierre Bourdieu lo que permitía era no digamos reducirlo quizás solo a una mera definición de bueno la función de licenciado en turismo en parques es esto sino entender la complejidad de las luchas que existen hacia adentro o sea de los distintos capitales que hay hacia adentro tanto el político el económico el social el bueno y finalmente el simbólico porque el simbólico es el reconocimiento o sea según Pierre Bourdieu el capital simbólico es el del reconocimiento entonces acá es donde al realizar la investigación me encuentro con como un reconocimiento se puede decir teórico por así decirlo porque se reconoce que sí que es un profesional que tiene muchas herramientas pero en la práctica en el campo ubicándose vemos que no tiene digamos ese poder de toma de decisiones por lo bueno por las mismas respuestas de los entrevistados que nos llevan a concluir digamos en ese poder si bien a veces participaban de reuniones o de actividades eso no significaba que podían tomar decisiones al respecto o puedan dejar de hacer unas actividades para dedicarse a su profesión que es lo que deberían estar realizando no sé si no sé si por ahí alguien quiere María Gabriela o Juan Andrés yo tengo una pregunta se me cayó un encargado tengo una pregunta para ver después de haber hecho este estudio de haberte sumergido en el tema y de pensarte a vos como profesional de los digamos de las conclusiones que sacaste con la tesis qué tipo de estrategias debería adoptar un licenciado en turismo para lograr mayor peso específico dentro de este campo que es el Parque Nacional de la Lina en particular y la comunicación de parques nacionales en general bien yo creo que en principio no no simplemente con una acción aislada digamos con una acción aislada se puede lograr una mejor posición dentro del campo sino que también depende de varias variables esto que hablaba del tema de la profesionalización de incentivar pero como profesional creo que lo que se puede hacer es justamente esto de incorporar mayor conocimiento mayor especialización en lo que es áreas naturales protegidas para encontrarse más posicionado porque quizás la carrera otorga una visión integral o general pero al encontrarse ahí en el campo en el que quizás se encuentran con tener que desarrollar un plan de uso público para determinada área o se viene un evento de trail running y cómo se va a gestionar ese evento y quizás o hasta les ha ocurrido y otra de las cosas que me han mencionado mucho ha sido este hecho de encontrarse en no saber cómo actuar cuando tienen que conciliar con comunidades o pobladores locales cómo generar esa gestión participativa entonces todos esos puntos creo que son conocimientos que son necesarios profundizar ya sea o sea a través de algún curso de posgrado o alguna especialización o algo más que les permita desarrollarse mejor en parques nacionales y ellos puedan demostrar digamos ese conocimiento que tienen y cuán validez y cuán importante es que ese aporte es para el parque entonces creo que lo que más pueden hacer es incrementar su conocimiento profesional y por otro lado desde digamos desde la posición de los otros sectores tanto desde la academia como desde la posición en la que se encuentre cada uno se debe luchar digamos por creo por una mejor digamos posición del licenciado en turismo dentro de parques para asegurar digamos que exista un uso público óptimo porque si no hay un uso público óptimo digamos de esto depende también parte de la supervivencia de las áreas naturales protegidas lo que mencionaba antes de la efectividad de manejo es porque en Argentina solo existen bueno tres estudios que realizan cuál es la efectividad de manejo a nivel nacional lo hacen nada más a nivel por algunas zonas hay realizados estudios y más del 80% tienen una efectividad de mediano abajo entonces es algo preocupante y es algo de lo que creo que hay que ocuparse con respeto ah perdón si no no está bien se me había trabado y pensé que habías terminado yo sentí cuando cuando leí tu tesis que la tesis empezaba a hablar por un lado desde digamos del punto de vista de los profesionales y bueno cómo se insertan y demás pero después se terminó traduciendo mucho en esta cuestión que estás hablando de la efectividad de manejo y eso que no era el objetivo de la tesis ¿por qué crees que te pasó eso digamos de empezar a trabajar un tema y terminar desarrollando en mayor profundidad otro tema distinto? no o sea no creo que se haya desarrollado otro tema distinto porque siempre digamos el foco fue sobre cuál es la posición actual del licenciado en turismo en el campo de parques lo que sí dio pie la investigación es a creo justamente esta visión integral que se tiene de digamos de en general ha hecho que se tengan presentes otras variables y se haga muy extensa digamos por tal motivo creo que se ha hecho muy extensa la investigación porque quizás en ese momento también en el modo en que se han dado las entrevistas y por lo que los entrevistados iban mencionando se dirigía hacia ese sentido entonces creo que tampoco haberlo recortado hubiera sido acertado porque creo que toda la información que los entrevistados han brindado ha sido valiosa entonces más allá de que quizás algunos ítems pueden haberse digamos visto quizás salidos del objetivo general no creo que no haya aportado a la investigación por eso quizás también digamos o sea la investigación si bien tiene como objetivo indagar respecto a la posición actual del licenciado en turismo pero también es una invitación a reflexionar porque las investigaciones que hay realizadas sobre parques nacionales y turismo siempre están relacionadas a las estructuras pero no al análisis de sus actores hacia adentro hacia sus agentes hacia cómo se desarrollan esas relaciones hacia adentro por eso yo no los veo entonces no hola 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 Lupén querés comentar algo sí pero no sabía si estaban no te veía a vos Nacho ni a Juan Manuel quizás es un tema de conexión ahí lo veo Juan y a mí Mariela vos me escuchás bien ahí sí un poco bajo pero te escucho a ver si me acerco un poquito mira a mí un poco sumado a lo que plantea Nacho o Juan Manuel a mí me pasó con la tesis primero que me parece un tema súper interesante para trabajar y lo más importante es que este inicio de reflexión nos deja como un montón de puertas abiertas que es como que me llevaron y me trajeron de distintos ámbitos me parece que es un tema muy importante muy interesante y que si bien vos lo acotaste muy bien a la NIN no perdiste nunca de foco es lo que yo sentí cuando leía tu tesis el tema de la reflexión puntual sobre el licenciado a mí me llevó a pensar un montón de otras cosas que después vos lo planteaste un poco en los aportes pero me llevó a pensar esto no solamente en el ámbito de las áreas naturales protegidas que por supuesto es el caso de estudio sino también en otros ámbitos de la gestión pública entonces me quedé como que el aporte es muy bueno y que nos deja abierta digamos la puerta como vos ponés bien en la última en la última diapos de abrir puertas nos deja como varias puertas abiertas de trabajo puertas abiertas y también el hecho de pensar no solamente para este caso puntual del parque nacional Alin que se ven los resultados que hay se van como mezclando otros temas que tienen que ver con la visión del resto del equipo interdisciplinario de parques de cuestiones de salario de distintas cuestiones que por ahí se mezclan pero siempre se vislumbra la importancia de la actividad entonces me parece por un lado pensar o sea como bien vos decís el tema de las especializaciones o cuestiones que hacen a la vinculación directa con las áreas protegidas pero también pensarnos como sumada a la reflexión de Juan Manuel que hablaba de cómo uno se ve como profesional en turismo en estos temas en la función primordial que tenemos que tener nosotros como profesionales primero para revalorizar nuestro rol y por ahí poder hacer uso y fortalecer nuestros propios colegios de profesionales y demás para darle mayor cuerpo y mayor fuerza a esta revalorización bien bueno intervengo de nuevo me están escuchando bien yo escucho bien a ver yo destaco porque es la primera vez que me encuentro con una evaluación de una tesina que elige claramente una matriz teórica para analizar un objeto eso lo destaco Mariela por supuesto que en esta en esta tarea de evaluar anduve chusmeando tu rendimiento académico que es muy bueno y que denota en vos ya esto te lo digo más como colega ahora porque esta tesina está aprobada o sea vas a tener que te tendrás que graduar denota un interés que que está que aparece yo lo destaco digamos que es pensar conflictos cotidianos desde profundidades teóricas por eso te pedí no lo hiciste totalmente pero de todos modos este creo que como te imagino inquieta lo vas a poder hacer en algún momento que al final en las conclusiones recuperaras esa matriz teórica y lo voy a decir te lo voy a decir por qué digamos yo creo que has hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista metodológico pero yo hubiese orientado más el trabajo hacia lo cualitativo y menos hacia lo cuantitativo esto te lo digo cariñosamente como aporte ¿no? sí porque el reconocimiento es una categoría teórica que que tiene que ver con una cuestión epistemológica es decir uno puede tomar un autor o dos autores y el reconocimiento es una cosa y toma otro y el reconocimiento es otra ¿no? el maestro del reconocimiento fue aquel viejo pensador Hegel que planteaba que reconocer es internalizar al otro ¿no? es hacer al otro incluirlo al otro que tiene que ver mucho con lo contemporáneo con hoy con el día a día y esta categoría porque además yo dirigí una tesina que que tomó este tema pero en las agencias de turismo de Bariloche y algunas cosas este algunas cosas son como convergentes te diría por ejemplo el reconocimiento para estudiarlo uno tiene que establecer claramente los indicadores y los indicadores son percepciones de los actores y de los sujetos es decir yo no puedo yo tengo que distinguir el reconocimiento del actor que estoy indagando respecto del reconocimiento que atribuye el actor que lo tengo como consulta como dato como construcción del dato en ese sentido en una estructura como el Parque Nacional Lanín que tiene conflictos cotidianos ¿no? como los tiene el Agua Guapi pero tiene una conflictividad política desde hace más de 20 años que es cotidiana es decir tiene juicios por muerte de personas dentro de la jurisdicción tuvo mucho conflicto con las comunidades mapuches que fue ordenándose yo participé de eso fue orientándose ahí hubo aporte de los profesionales en turismo no necesariamente de los que están en Parque porque creo que no había ninguno pero el reconocimiento en ese sentido va mucho más allá de un indicador como podrá ser el reconocimiento de una estructura de decisiones lo salarial que por otra parte en Parques esos ascensos son muy lentos porque es una estructura muy de pirámide muy vertical y además en Parques hay una cuestión por las características del Parque que uno podría decir que es hegemónica que predomina la mirada de los ambientalistas de las ciencias naturales podríamos decir por esa coyuntura entonces yo creo que está bien el trabajo está bien que refiera al caso por ahí debería estar más claro respecto de que estamos hablando del licenciado no de los guías ni de los técnicos especificarlo eso creo que también te lo señaló Juan y lo otro es que a futuro vos pienses que en un abordaje donde yo voy a rastrear percepciones los instrumentos más adecuados son los instrumentos de las entrevistas abiertas donde hay que dejar que la gente hable, hable, hable y lleva todo un laburo de ver esos datos esos relatos pero es mucho más efectivo que tratar de estimar porcentualmente grados de reconocimiento que en una población de 5 o 7 personas no es no es muy relevante esto yo igual te felicito creo que tengo un gran entusiasmo por esto y como decía Gaby recién y decía Juan antes yo creo que está bueno que nosotros en la facultad tengamos una apertura a ver cómo nos están observando finalmente creo que una de las posibilidades por las cuales en el Danín no hay reconocimiento al profesional no es una pero digo por una parte somos una profesión todavía en estadio un bionario que hay que discutirlo esto porque podemos ser buenos generalistas a lo mejor tenemos que seguir siendo generalistas y por eso está bueno que vos señales que haya especializaciones digamos o formación de posgrado yo creo que estamos flacos en especializaciones pero la otra cuestión es que en la dinámica de los parques nacionales el conflicto es más sobre lo operativo que sobre la planificación porque ahí algunos profesionales dijeron que no se sentían incluidos en la planificación la planificación central por suerte estamos hablando de instituciones que tienen planes de gestión muchas no lo tienen muchas instituciones estatales no tienen nada es decir el norte de la institución es la semana que viene quedó demostrado con el COVID parques nacionales por lo menos más o menos tiene plan de gestión pero en eso del plan de gestión yo creo que lo que está faltando es ver qué puede colaborar aportar la licenciada al licenciado en esa conflictividad operativa que hay ¿no? que es no necesariamente son los grandes estudios o evaluaciones de impacto ambiental si esta cuestión es operativa por ejemplo yo diría me imagino licenciados en turismo como aquel profesional en un parque que más puede aportar en cómo e instrumentar protocolos frente al COVID por ejemplo ¿no? de hecho a mí me tocó colaborar en eso a Don Oren y otros colegas no tenían ni idea de cómo arrancar digamos ni del médico hasta otros colegas ¿no? entonces ahí me parece que está esta cosa de nuestra formación pero bueno eso te lo quería decir con todo cariño porque veo que has hecho un buen esfuerzo y está bueno que este trabajo vos lo repiences también muchas gracias muchas gracias sí está bueno te agradezco un montón sí quizás también en la presentación en el afán de no querer hacerla muy extensa también se me se me redujo demasiado pero estando en parques sí he tenido la oportunidad de poder entrevistar a bueno a casi todos los profesionales en turismo y el motivo digamos por el cual se extendió digamos la propuesta a ver la visión no solo de los licenciados sino también de los técnicos y guías era para digamos como les mencionaba anteriormente aprovechar el momento que estábamos está realizando esta investigación y no dejar de contar con su opinión por más de que el foco haya estado en el licenciado en turismo porque no dejan de ser profesionales en turismo también bueno Mariela bueno nosotros algunas cuestiones ya te las planteamos destacamos la creatividad te diría yo en la selección del tema y en cómo abordarlo coincidimos coincidimos los tres en que por allí podrías haber con un mayor esfuerzo en lo cualitativo y menos presión para vos en el esquema cuantitativo pero eso ya te lo dijimos destacamos que denota un esfuerzo el trabajo que has hecho y también destacamos que construyas recomendaciones ¿no? esta cuestión de permanecer inquieta respecto a a pensar una realidad específica y concreta y generar algunas recomendaciones hacia dentro de la de la propia facultad que es la formadora de profesionales en turismo así que independientemente de cada ítem y considerando el promedio que vos tenés en tus cursados en tu rendimiento académico la calificación de la tesis es de 9 así que ahora te queremos escuchar a vos bueno muchas gracias bueno les agradezco un montón creo que la verdad para mí el trabajo ha sido muy desafiante me encontraba me encontré digamos en una situación muy difícil por momentos pero siempre estaba con esta motivación por el tema que bueno tengo un interés personal por los parques nacionales y las áreas naturales protegidas entonces eso me incentivaba a seguir y y bueno creo que me quedo con sus aportes que han sido muy valiosos para también si continúo con estudios posteriores esto creo que me va a servir mucho y bueno la verdad que ha sido también todo un gran desafío para mí llegar hasta acá y poder haber expuesto finalmente una investigación que también era de mucho interés para mí y creo que también para muchos más así que bueno eso les agradezco un montón tomo la palabra brevemente felicitaciones Mariela bienvenida colega y más vale que te matricules en el colegio de profesionales Mariela muchas felicitaciones verdaderamente un tema muy pertinente y muy interesante y que nos deja como te dije hoy un montón de temas para reflexionar así que primero te matriculás como dijo Juan me parece que está es un tema muy lindo para que para que lo sigamos trabajando desde los graduados y desde la faca así que gracias por tu aporte gracias bueno mucha suerte Mariela bueno que va a llegar la el acta bien bueno vos te desconectás y nosotros seguimos con Sofía a ver si ella proyecta el acta la podemos completar ahora dale Nacho bueno bueno muchas gracias